El operativo para comenzar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años de edad iniciará el próximo 11 de julio en el estado y las niñas y niños de los municipios de Sequiel, Montes, Colón y Pedro Escobedo serán los primeros en ser atendidos. Lo anterior lo dio a conocer la delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocio Peniche, quien recordó que según el Inegi existen 240.000 niñas y niños en estos rangos de edad y a la fecha más de 54.000 menores se han registrado en las plataformas. Preciso que para este operativo se contempla que las y los niños vayan acompañados de su mamá, papá o tutor y la logística para estas jornadas implicará la estricta observación post vacunas en los menores con un tiempo no menor a 30 minutos, por lo que se solicita la comprensión y paciencia de los asistentes. Miren, normalmente tenemos estimado atender 60 personas por hora en un módulo de vacunación, para los niños estimamos atender 40 niños por hora, por esto que señalas, que es mucho más lento, con mucho más cuidado. La delegada de Bienestar en el Estado mencionó que será Pfizer la dosis que se aplique a los niños entre 5 y 11 años de edad. Asimismo, dijo que en esta jornada no se atenderá a otras edades. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.